Bueno, llegamos al final del programa, tuvimos de todo, hasta frío tuvimos Hermoso programa hoy de Para Contarte Mejor Te voy a mostrar lo que tengo puesto, que está buenísimo Estoy vestida por Sofía de Sarkani, me encanta este equipete, me encantó este equipete Parezco que tocas de la conchaleca, pero me da manga corta No, pero queda cancherísimo en la mujer Miren lo que son estas botas de Sarkani Animal Print Divinos, acordate que en Sarkani tenés 15% de descuento los martes con tarjeta naranja Los miércoles Santander Río, 25 y 30% de descuento Mirá lo que es el gym, genial, el gym de Sofía Sofía, la hija de Sarkani, ves, está roto, parche Divino, el gym súper elastizado, comodísimo Se usan así las remeras cortitas ahora, para las chiquitas, las adolescentes como yo Una remera básica azul, me encanta Yo tengo la gris y la uso todo el tiempo, me la regaló mi primo Maxi Larrañaga Y Mariana Ayola, por supuesto fue idea de Mariana, si fuera por Maxi me regalaba la bolsa vacía Y este chalequito, se usa mucho la piel, mirá lo que es este chalequito de piel Abrigadísimo, precioso, precioso Todo esto es de Sofía de Sarkani, Belgrano 234 de la ciudad de Viedma Tenés ahora 12, jueves, viernes y sábado Los martes 15% con tarjeta naranja Los miércoles 25 y 30% con tarjeta Santander Río Y atención, tenés un outlet de Sarkani De un montón de zapatos de las temporadas anteriores A partir de 600 pesos Baratísimos, unos zapatos espectaculares Un montón de zapatos, todos los números Anda a ver el outlet de Sarkani Porque además, si te llevas dos pares, estás en precio Está Juli y Silvia ahí laburando a full Así que anda a Belgrano 234 Y cruzate a Beobeo, Beobeo que está abierto Bueno, está abierto de lunes a sábado, por supuesto Y tiene la hora 12, jueves, viernes y sábado Está en Belgrano 215 Ropa para niños de 0 a 16 años Zupa, Woco, a la pipeta Tiene las mejores marcas de chicos súper divertidos Y los bolsos más cancheros para cuando estás esperando un bebé Hay Animal Print, camuflados, tipo de guerra, reptiles Están buenísimos los bolsos para esperar a tu bebita súper canchera Porque aparte la bebé crece Le sacas los pañales y seguís usando el bolso Ahora que no podemos bajar tanto, está buenísimo Así que anda a Beobeo también Nos reencontramos el miércoles que viene Acordate que nuestro nuevo horario es el Prime Time de los miércoles Estamos a partir de las 21 horas Con Para Contarte Mejor www.paracontartemejortv.com.ar Y todos los días a partir de las 12 del mediodía En Radio Bip 90.1 o www.frecuenciabip.com.ar Nos encontramos el próximo miércoles Buena semana para todos Buena semana para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!